Hola a todos señores, espero que estén bastante, bastante bien y lo que van a ver hoy es a un Top Predator de Control Pushear a todo por el todo a jugadores Top Predator de PC Espero que disfruten bastante la partida y solamente recordarles que hago stream en Twitch todos los días a partir de las 6 o 7 de la noche hora México Acompáñenme por allá a ver si estamos manteniendo el Top Predator y estoy acostumbrando a jugar con seguidores el Among Us al final de mis streams Así que vean seguirme por allá que casi siempre al final de mis streams estamos jugando unas partidas de Among Us Y pues nada recuerden también que mi Instagram y mi Twitter son las redes sociales por lo cual me comunico más fácil y más rápido con ustedes Así que si les interesa síganme que están todos aquí en la descripción, los dejo con esto, bye Acá está entrando eh ¿Por qué ando me da? ¿Cuánto la chito? Creo que la gente está ahí frente Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Cómo se viene? Esperen, rapeé la raid ¿Qué pasa? ¡Tenme, teme, ta inmecate uno rápido y nada! Rotos, no sé quiénes ¡Bueno, apoyalo! ¡Apoyalo! ¡No me diga todo! ¡No me diga todo! ¡No me diga todo! Muerto, oh my god, el red laser muerto uno Solo es una ahí, solo que se queda uno de la cover Ok wey, push en todas esas asistencias Estiro portal, estiro portal Voy avanzando conchetto Voy avanzando conchetto Ok, ok 51 a 1 Voy por atrás Voy por atrás Me tiro una bat Me juro Me mata a uno Me meto una bat y voy Aguanta esperamos Vamos contra el solo Vamos a rematar a mi Skye está conmigo Skye Muerto muerto Me meto una bat Entra por allá Tiene masis, tiene masis me revento Me mata Me mata Rápido No, este voy me topo la puerta We Loco pero yo Ay no, yo tengo que abrir los ojos mano Me sacan el bebe ahí fue Un equipo full ahí arriba Ok, aquí tenemos la maniobra Globo y luego caemos ahí Y luego nos les aventamos todos con las mastiff A la verga En serio, vamos acá arriba Si, si, si ¿Quieren hacerlo? Yo no tengo más Yo me tiro Como de que no Ja, 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 ja Pa morir nacemos Pa morir nacemos Pa morir nacemos Hay uno abajo Ya los cague a nates ¿Me muerto uno? Me ha matado, me ha matado, me ha matado, ese es el último creo Me ha matado, me ha matado, ese es el último creo No, 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 no ¡El diablo! ¡Sí! ¡Bloco! ¡Le atacamos a la bebé! ¡Dude, bro! ¡Qué gusto! ¡Estaban campeando ahí! ¡Oh, my God! ¡Nice! ¡Están disparando para allá! ¡What the fuck! Y ahora me tiró uno ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Estoy muy bien! ¡Tengo grada, tengo grada! ¡Ni lo escuché ni lo vi! ¡No tengo, no tengo metis! ¡Yo te ha ido ahora! ¡Aca tengo, acá tengo drone! ¡No sé, pero no tengo metis! ¡Nomás eso tenemos que esperar! ¡Dude, dale un poquito a uno a esos! ¡Nomás eso tenemos que esperar a que Rafe entre, baje a uno y ya luego vamos! ¡Felearon ahí adentro! ¡Ya ganaron! ¡Toma, Rafe! ¡Ya tengo! Tengo casco dorado, no se que le sirva el dorado La guardia se tiro, necesito que me arriban Mira otro equipo atrás Tira abajo, tira abajo Voy, voy, voy Te esta puso una grey, te esta puso una grey Agua que te va a tirar eso Llega su otro equipo Vete, vete drama si quieres Su otro equipo, su otro equipo Voy, voy, voy Voy, voy A mi me pegaron como 3 equipos diferentes Me pegan a ellos, no voy a nadie nunca Cuérdate, cuérdate, cuérdate Quiere subir? Tengo que ver Hay que ir, hay que ir Hay que ir, hay que ir Hay que ir, hay que ir Quiero que son 2 wey nada mas, eh? Yo puedo activar mi ultime y flanquearlos, ¿Quieres o que? Si, 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 si Ok, coming Estoy entrando, eh? Contigo, Ropi El otro está al fondo No, Ropi Hey, Día Está aquí, escuché algo ahí arriba, loco Sí, están arriba ahí, loco, están en high ground ahí ya Creo que es uno nada más ¿Tienes scan? Sí, un solo Bueno, si le fallas todo, Cheto Si le fallas todo, pues sí, ¿verdad? Estoy contigo, Cheto, no te preocupes Gracias, gracias, bambino Yo habré hecho 500 de año en esta fight Pura asistencia por En esta partida, pura asistencia por Este es de Brucha en la sás, loco